Este tío vive two weeks out toda su vida. ¿Cómo lo hace? ¡Holy! ¡Fua, vaya bicharraco, tío! ¡Al lado de Jacket, ahora sí! ¡Ahora sí se le ve natural! Es que ahora no le veo ni tan grande de lo que estaba antes, tío. Luego tiene también una entrevista en la que se lo preguntan igual y sigue diciendo que es natural 100%, ¿sabes? Vamos a reaccionar a Mike Thurston, chicos. Bueno, Mike Thurston es un rollo llado, pero muy mejorado. Muy mejorado y no te da consejos. Me refiero, es el tipo lifestyle sin darte consejos de cómo ser millonario, simplemente teniendo un físico espectacular y viviendo un poquito la vida. Es el estilo de Mike Thurston. Aquí lo tenemos. Vamos a ver el entrenamiento. Ahora lo veréis. Es entrenamiento de hombros y brazos. Me viene bien porque mañana justo voy a entrenar hombros y brazos, ya que hoy no he ido a entrenar. Y voy a meterlo mañana, ¿vale? Así que vamos a ello. Aquí lo tenéis, ¿vale? Como veis, físico claro, de natural. Creo que está pesando como 90 kilos y mide como un 83, más o menos. La verdad que el morenito hace mucho, ¿eh, chavales? La verdad que tiene un fisicazo. Fíjate cómo se ve el cabrón, ¿eh? Lleno, marcado. La cosa es que está así siempre, ¿eh? Está así siempre. O sea, tú tal cual le ves a... O sea, peor de esto creo que no vas a ver a Thurston nunca. Y me han dicho, fuentes no muy fiables, pero la verdad, pero que este tío le da bien a la fiesta y que se la han encontrado con... Vamos, se la han encontrado con tremenda bomba muscular, ¿no? Buscando la bomba con el cubata. Vale, vamos a ver cómo empieza entrenando. Tampoco se habla de que va sin camiseta como si fuese el jefe final del gimnasio, que en cierta parte lo es. Vale, calentamiento, movilidad... Ahí lo tenemos. Es un tío que tampoco va a entrenar muy pesado que yo tenga entendido, ¿vale? Vale, explicando un poquito el tema del banco, la inclinación. Esto para mí sería demasiado. Si vas a hacer un press de hombros, para mí sería demasiado inclinado, ¿vale? Y también es cierto que cuanto más inclinación, pues el banco no tenerlo tan inclinado y ser tú mismo el que te inclines. Yo sería más favorable antes un poco de eso, del banco dejarlo un poco más recto y ser yo quien obtenga esa posición de forma natural. O sea, que me ajuste yo más a lo que viene siendo el banco, que el banco esté tan inclinado. Lo más óptimo yo creo que para todo el mundo es una cosa media. Ni totalmente vertical ni muy inclinado, ¿sabes? Si no, algo un poquito más ahí en el centro. Que es donde vas a poder tener la posición más favorable y aparte con más potencia. Este tío vive two weeks out toda su vida. ¿Cómo lo hace? Vamos allá. Vamos, Thurson. 40 kilates. Empieza flojito. Ojo, cuidado. Ya lo veis. Bastante pesado. Le tira seis, ¿eh? No más. Le tira seis. No más, Thurson. Ok, Thurson. Baby reps. Baby reps. Nah, es el dueño del gimnasio. Y ahora superserie, ¿eh? Uf. Poco se habla realmente de aquí el hombro como debe de estar quemándote. Y ojo, que tampoco ha cogido poco peso, ¿eh? Para hacer curso de bíceps. No te pienses que ha cogido 10 o 15 kilos, ¿no? 20 kilos. Ahora mismo, el hombro, el hombro, lo que viene siendo el deltoides frontal, está diciendo que hago en ir a puta, Thurson. ¿Qué me estás haciendo? La verdad que sí que es cierto que los hombros es lo que peor lleva, ¿eh? Tienen unos hombros que no van acorde con el resto de grupos musculares. Porque fíjate, tiene el pectoral de Jesus Christ God y los brazos igual. Pero luego los hombros, espalda no tanto. Pero ¿sabéis por qué yo pienso que es esto en cierta parte? Bueno, los hombros no, pero sí que la espalda. Yo creo que tampoco... Porque a nivel estético, si te haces muy ancho, a lo mejor busca un poco más un look más modelo. Puede ser. Cada dos semanas se toma... Se hace analíticas cada dos meses. Hostias, tío. No, la primera superserie, ojo, se puede mirar, ¿eh? Pero ya te digo que el hombro llorando. Es natural. O sea, mirad. Esto ya no es que yo lo diga. O sea, no es que tampoco él lo diga. O sea, en plan, ¿soy natural? No, no. Es natural. Pero natural de natural. O sea, de que tiene dos o tres vídeos diciendo que es natural. Que no tiene... Vamos, preguntándole directamente. Yo me los he visto. Tiene uno con Matt Das Fitness, que es otro que evidentemente es cuestionable si es natural o no. Que este incluso le ha entrevistado More Plates, More Dates. More, more... No sé. Algo de eso. Creo que le conoceréis. Sabéis quién es. Este tío le hizo una entrevista porque también duda muchísimo que Marta Das Fitness sea natural. Y este tío está mejor que Matt Das Fitness. O sea, que son un poquito así, ¿no? La pareja, por así decirlo. Y este luego tiene también una entrevista en la que se lo preguntan igual y sigue diciendo que es natural 100%, ¿sabes? Que ni duda ni nada. Oye, tú le preguntas y te dice que sí. 100%. Está convencido. ¿Será verdad? La verdad es que lo dudo muchísimo, ¿sabes? O sea, no me jodáis, tío. Yo le veo enchufado a más no poder. O sea, es que simplemente la calidad de piel que tiene ya es súper remarcable. Tener esta afinidad de piel con el bombeo es muy complicado, tío. Fíjate, macho. Está gigante el cabrón, ¿eh? Menudos brazos. Menudos brazos, bro. No se cree nadie que este tío sea natural. Lo que sí que es cierto es que en cierta parte se tiene que currar un huevo el tema de la dieta y el entreno tiene que... O sea, esto por mucho que tú utilices lo que sea, esto has tenido que crearlo de una manera a base de hacer las cosas bien. Lo que pasa es que, claro, este tío ya no sé qué edad tiene, pero que lleva mucho tiempo entrenando y puede llegar a mantener ese estilo de vida manteniendo un físico como este. Vale, vamos a ver. Está haciendo super series. Es un entrenamiento de hombros y bíceps. Bueno, y brazos. De momento no... De momento el tríceps está preguntando que cuándo le toca a él. ¿Vale? Porque pone brazos, brazos, es bíceps y tríceps. Lo mismo no toca el tríceps. Tengo yo que probar elevaciones laterales así con el agarre directamente hacia la muñeca. Yo personalmente no lo he probado, ¿eh? No lo he probado nunca. Nah, exagerado, ¿eh? Este ejercicio no está mal. En poleas, unilateral. Pero ahora digo que esta rutina para los hombros hostias, ¿eh? Puede estar muy bien por el hecho de que es que al final cuando tú estás haciendo bíceps, sí o sí, el hombro está llevándose de una forma más o menos intencionada a tensión. Es que es la puta hostia. Es que lleva el brazo, tío. Ya te digo, me parece que va a estallar el brazo en algún momento. ¿Vosotros qué pensáis? Venga, chat. Que la gente también de YouTube... Luego que la gente de YouTube juzgue ellos mismos. ¿Sí o no? ¿Pensáis que es fucking natural? O sea, este tío, por mucho que vosotros en persona, tiene que estar enorme. Pero sobre todo como lo está haciendo realmente Thurson. ¿Veis? Está levantando sin ningún tipo de trampeo. O sea, es una elevación lateral puramente con lo que viene siendo el hombro. ¿Vale? Y con un tempo de ejecución, pues como el que haríais con cualquier otro ejercicio. Que al final hay mucha gente que os lo he dicho muchas veces. Hace la elevación del hombro, ¿vale? Y hace el ejercicio y es en plan... Vale, estás cogiendo un peso que realmente tú si levantases la mancuerna, podrías mantener la mancuerna. Porque hay mucha gente que ya te digo que no. O sea, hay gente que a lo mejor se coge 15 kilos y empieza a hacer así. Y dice, fíjate cómo voy. Pero te digo, coge 15 kilos y mantén 15 kilos aquí arriba. Lo mismo no puedes. O lo mismo te harías tres, ¿sabes? Manteniendo el peso arriba. Por eso también os he dicho muchas veces que para involucrar bien el hombro es mejor que hagáis una repetición. Y según hagáis la primera repetición, mantenéis el hombro arriba, nada, un segundo, para notar que realmente podéis mantener el peso. Y ahí es cuando vais a tener ya la activación máxima del hombro. Y una vez ya lo tenéis aquí, empezáis a ejecutar el resto de repeticiones. Vais a notar que es mucho mejor. Lo que viene siendo la tensión directamente hacia el hombro. No, lo que está claro es que el moreno, el moreno te da un poquito el extra de definición. Este verano hay que ponerse moreno, ¿eh, chavales? Este verano... No me la contes. ¿Vale? Repeticiones bastante controladas de hombro. Pero dices un poquito más de lo mismo. Nada, es increíble, tío, cómo se le ve. La apariencia física es... ¿Cuánto creéis que puede estar el moreno ayudando a que se vea así? Yo es que creo que demasiado, tío. Es que no somos conscientes, tío, realmente, ¿eh? De un buen moreno lo que puede hacer hacia un físico. Es que hay que replanteárselo realmente. Hay que dejar un poquito el LOL, chicos, empezar aquí en Norte del Sol, ¿no? Hay que dejar un poco el Warzone. Mañana empiezo. Yo creo que sí. Yo creo que te pones moreno y subes de nivel automáticamente. La verdad que me acabo de fijar y esta de coger el móvil así... Esta es un clásico en el gimnasio, ¿eh? Hay mucho que aquí va de grande cuando se pone a coger el movilito. Le veis así, un poquito así. ¿Sabéis lo que os digo? Que te haces un poquito grande. Tampoco es para tanto, tío. Ya, pero es que conseguir un moreno así... Lleva tiempo. Fíjate, fíjate en las elevaciones laterales del pelado este. Se ha motivado, ¿eh? Ante al gimnasio ha visto a Azurso y me ha dicho, venga, esas elevaciones laterales, va. Es que cómo se notan las fibras, bro. Es que es imposible que sea natural, tío. Está enorme, tío. Es una buena pose la del móvil. Vale, parece que empieza con tríceps ya. Ha hecho dos de bíceps y ahora está con unas elevaciones laterales y unos fonditos. Bueno, terrorífico tríceps tiene, ¿eh? No, por hacerme casto que este entrenamiento salís con los hombros, que bueno. Vamos, indirectamente es brutal. Yo, sinceramente, esto no lo haría. Totalmente negativo. ¿Por qué? Porque el hombro ya lleva una fatiga que básicamente vas a dejar de hacer repeticiones. No porque el tríceps te falle, sino porque el hombro te va a fallar antes de que los tríceps te fallen. Entonces, si es para hombros, bien. O sea, si estás haciéndolo con un enfoque de darle más tensión al hombro y calentar un poco el tríceps, estaría bien metido. Posterior. Quiero poner un poquito con Jack. Ya que vemos a Zurson, nos vemos un poquito. Posterior y cuerda tras nuca. Este está muy bien, ¿eh? Yo este sí que lo recomiendo. Ah, pero es que es increíble, tío. Es que está detalladísimo el vato. Está detalladísimo. O sea, tiene un volumen muscular súper destacable. Tiene ese look de calidad muscular modo arcilla, en parte por el moreno. Y súper seriado con un hombro posterior en el que también se induce un poco. La participación del tríceps. Ok, Zurson. Un poquito de posin. Buena venita del hombro, ¿eh? Vale, vamos a ver el de Andrew Jacket. Al lado de Jacket, ahora sí. Ahora sí se le ve natural. Esto es de hace un año. Anda, mira. Larry Willis y Jacket. Ahí está Larry Ruedas. Nuestro favorito. Hostia, ¿no? Vaya banquinita de pres de hombros. Hostia. Se te está clavando el banco que da gusto. Pero esto en serio es para hombro. Lo veo un poquito esforzado, ¿no? Lo que hemos hablado muchas veces, chavales. Venimos de ver a Zurson, que parecía el jefe final. Y claro, te pones al lado a Jacket y dices, pues esto es chiquito, raro. Lo que puede hacer, lo que puede hacer unas comparativas. Es que le ves así y dices, de tío no entrena. Yo sí que os lo puedo decir por experiencia. Que vaya, con vaya gente entrenado. Miles Martínez, Maderman Babilón. ¡Holy! ¡Vaya bicharraco, tío! Es que es mejor que, ya te digo. Uf, no sé esa máquina, tío. Habría que probarla, ¿eh? Me parece, me parece bárbaro. Me parece que para buscar la bomba en el hombro, ojo, cuidado, ¿eh? Pero, ¿qué es esto, chicos? ¿Qué clase de animales es este? Sí, parece que se ha escapado de la serie de Bucky. ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía! No me la contéis, compañero. Sí, sí. Está haciendo todo el esfuerzo para no mirar. A ver este. Es que es una puta barbaridad. Vaya bicharraco, bro. Sí, va hinchadísimo. Cuidado este ejercicio, ¿eh? Que tiene buena pinta. Este sí que podría yo hacerlo, ¿eh? Ahí tenemos a chiquito Zurson. Es gigantesco, tío. Se parte en la polla, tío. Se parte en la polla a la hora atrás. Se parte en la polla. Mira cómo le mira. ¡Madre mía, tú! Me están diciendo... No, güey. Pero lo de King Kong Oxila no era en guardón. Claro, chavales. Es que esto es el de la Season 3, tío. Es el evento de la Season 3. Aquí lo tenéis. Apareciendo ya que está en el gimnasio sin camiseta entrenando. Vamos, finish it, finish it, finish it. ¿Cómo? Finish it, finish it. Vamos a ver cuál es el siguiente ejercicio. Con qué nos sorprenden. Elevaciones al mentón. Barra olímpica, 10 kg por lado. Elevaciones al mentón. Ojo. Vamos a ver el turno de jacket. Ya veréis. Dentro de unos años seremos yo y Babilón. Babilón está más cerca, ¿eh? Tengo que decirlo. Pero es que aquí es donde te das cuenta del nivel de este tío. Tú te puedes dar a Babilón. O sea, Babilón está enorme. Pero es que este tío... 135 kilos o por ahí, ¿sabes? Mira cómo va. Mira cómo los mueve. Qué pasada. Y Thurson pasando las putas. A Thurson saliéndole venas hasta en los dorsales, ¿sabes? Hombre, se ha metido 15 ahora. Y sigue yendo igual que con 10. Haciendo lo máximo posible. Por no quedarse atrás en esta velada. Lo que hace, tío, el comparar... Es que ahora no le veo ni tan grande de lo que estaba antes, tío. Pero hay que entender que esto es una rareza del mundo, ¿sabes? ¿Qué van a hacer ahora? A una descendente de estas del averno, ¿no? De las de empiezo hoy, acabo mañana. Ok, finish it. Vamos con Jacket. ¿Qué hace? Nada, claro. ¿Ha cogido más o ha cogido menos? Ya no lo sé. Yo creo que ha cogido más, ¿no? Esas mancuarnas de Capitán América, tío. Dicen que si las coges te pones como él. Lo que pasa es que a Jacket le han hecho el efecto contrario. Sí, creo que ha cogido un poquito más de peso. Vale, luego van a hacer bíceps. Así que vamos a ver. Vamos a ver ese de bíceps. Hostia, esto ya no suena más, ¿eh? Esto ya no suena más, chicos. ¡Buah! No me la contés. ¿Con cuánto? Con 15 kilos. Es barra olímpica. De esa forma. De esa forma, Jacket. Me lo dices en serio. Y en el banquito. Y en el banquito de press superior, ¿eh? De press inclinado. Cualquiera se le acerca, oye, tío. Es que mira, quiero hacer pecho. Y Jacket haciendo bíceps, ¿sabes? No te acerca a nadie. Llegando a Jacket, oye, tío. Te puedes quitar. Quiero hacer pecho. ¡Oh! La palabra mágica. Finish it. ¡Vamos! Fíjate cómo le pone el dedito. El dedito de Jacket. El dedito de Jacket. Es como las grúas de construcción. Estás tirando 200 kilos en sentadilla, ¿no puedes? Finish it. Ahí lo tenéis. Agarre cerrado. Vamos a ver, Thurson. Es que Thurson también va a poco partido, ¿eh? Fíjate esa división muscular en los brazos, ¿eh? Poco se habla. La de oxígeno que tiene que producir su cuerpo para... Para tanto músculo. Van a acabar con otro, tío. Con otro de los que tampoco vamos a tener, chicos. Fíjate cómo tiene el bíceps Jacket, ¿eh? Menuda pilota tiene aquí, tío. Parece que le ha picado una abeja, ¿eh? Esta es la que os he dicho que tocaba ahora, que también está de puta madre, tío. Es que date cuenta que te haces el ejercicio anterior y este para bíceps y sales con los picos de... Esta sí que la hacía mucho Phil Heath. Me acuerdo yo. Me acuerdo yo cuando entrenaba con él. Es que también... Es que, tío, Thurson está... Es que está muy fuerte también, tío. Lo que pasa es que es que... Una vez más. El maldito... La maldita comparativa, tío. Mira qué pedazo de brazos tiene, tío. Como toca. Ya os digo, al final, no hay similitud a lo que viene siendo esa máquina de bíceps de tirar aquí. O sea, puedes intentar coger una polea y tirar tú así, pero que no tiene nada que ver. O sea, apoyar el brazo con una máquina, con la tensión que suele tener una máquina a la hora de poder ejecutar, reforzar, algunas repeticiones más. Eso es otro rollo. Eso es otro rollo.